Adoro de Cecilia Roth para plantear este tema. Luis siempre decía que su sensación, más allá del mundo artístico, era que los viejos, como dice ella, los gente más grande, es descartable. Llega una edad donde, bueno, ahora fíjate cómo haces, de qué vivís, haya sido artista, lo que sea, una mínima, una jubilación, nos damos cuenta. Me gustaría abrir las redes, Chucky, con este tema, para ver qué nos colaboran. Pero no pasa, Adriana, solo en Argentina, o pasa en todo el mundo, porque yo, como algunos hemos tenido la posibilidad a veces de viajar, y vos ves gente mayor trabajando en un montón de lugares, en un montón de oficios. Es que hay otro respeto también por la gente. Y hay otras leyes también. También hay que bajarse del pedestal un poquito y decir, bueno, yo fui una figura, ahora en este momento las cosas van cambiando, crecí, bueno, ¿a dónde estoy parado? Eso es importantísimo para seguir trabajando. Y reinventarse todo el tiempo. Yo, gracias a Dios, soy una bendecida, porque más no puedo trabajar. Claro. La verdad no puedo, pero realmente me supe ubicar. Digo, bueno, ahora las redes son, hay que ir por el lado de las redes, hay que ir por este lado. Ahí abrió un camino. Pero es así, en el mundo, Lucía, vos que viajás, ¿es así o hay otra cultura? Yo creo que, por ejemplo, yo he vivido mucho en México. Sí. Y si hay otro respeto, en el caso de la televisión, sí vemos gente grande, contratan a gente grande, también como a los jóvenes. Pero depende de cada uno también, y de lo que uno quiera hacer, y como dice Adriana, de ubicarse. Claro. Tuvimos, fuimos las modelos top en la época de los 80, y ahora, bueno, pasaron los años, pero podemos hacer otras cosas. Y yo creo que es cuestión también de actitud, porque la gente un poco también se deprime. Por eso, pero la actitud nace de un sistema, de algo cultural. O sea, México, me imaginé cómo se las respeta, se las reconoce, se las engalana a grandes figuras. Nunca dejan de ser grandes. Nunca dejan. Nunca dejan de ser grandes figuras. Exactamente. Ahora te comparo acá, y te saco del ambiente artístico. ¿Le darías trabajo a una vendedora de ropa que vos preferís otra edad? Ah, claro. Se busca la gente joven. Seamos también realistas. Se busca la gente joven. Bueno, pero ¿qué haríamos nosotros si tuviéramos, como dice Pam, el negocio de ropa o algo? ¿Qué hacemos? No, chicos, no somos hipócritas. Nosotros vemos todo lo que hacemos. Eso es más cultural. Pero por eso es... Perdón, pero si hay políticas de Estado en otros países, que es donde hay inclusión, donde se exige a los supermercados incluir personas mayores. En Estados Unidos, las mesteras son todas personas mayores. Y capacidades diferentes. Bueno, pero es una política de Estado. Sí, está bien. Pero es como dice Puli, si vos tenés un emprendimiento, un local de ropa, y contratás a alguien que no tenga problemas de salud, supuestamente, ¿no? Que no tenga hijos, que tenga más disponibilidad horaria, que sea más rápida, más ágil. O sea, se contrata a gente joven. Se terminan, claro, obviamente, se terminan marginando. Se terminan marginando. ¿Abrimos las redes, Chucky, ya? ¿Las tenemos? ¿Las podemos compartir? Arroba esayuno.com para poder leer tu opinión. Yo entiendo también que una cosa es poder elegir. Hay gente que no puede elegir. No. Saliendo, volviendo, entrando... Siete millones de negro. Bueno, pero ponen el ambiente artístico. Hay gente que pudo hacer, o en un montón de su carrera pudo generar, sembrar cosas que después te dan la posibilidad de relajarte. Está cansada también. No sé, yo me imagino, hay gente que ya no tiene más ganas de trabajar porque ya trabajó, porque ya aportó. Y el sistema se obliga a hacerlo. Y encima, no hay una opción digna, decente hoy para la gente mayor. Decir, bueno, necesito salir a trabajar. El otro día que me tocó ir al móvil. Pero poner el tema en agenda a mí me parece buenísimo. Porque si no, pareciera que no existe. Por no hablar de los temas, no es que no existan, no es que no esté pasando. Está pasando. Si Cecilia Roth, a sus 60, dice que conseguir trabajo, bueno, dice, es como si la gente de 60 años no viviera, ¿no? Como si no existiera. Es una misión imposible, quiero que nos escribas tu opinión. Y además, es interesante lo que decías, porque claro, en México todavía hay telenovelas. Acá hace una semana se terminó la última ficción de Polka. ¿Dónde van a trabajar los artistas? Cecilia Roth no es una figura solamente en Argentina. Es internacional. Es una figura internacional. En España es fuertísima. No creo que esta frase sea solo para nuestra realidad. Cambio el formato. Chicos, no seamos hipócritas. Tenemos que tomar un mozo y ponemos un restaurante. ¿Qué llamamos? ¿Un tipo como nosotros o un pibre de vino? A mí un mozo. A mí el mozo me gusta que sea respetuoso, que conozca la carta, que me recomiende el vino y no me lo va a dar uno. Por eso también después te pasa que vas a un restaurante y decís, me entendieron re mal. Porque te tiran el plato, no te atienden bien. Y le pago... Justo el mozo... Y le pago... Justo el mozo prefiero grande. Pero le pago cuatro mangos, ¿sabes? Porque eso es el tema. A ver. ¿Le pagás menos? No, ese es el tema. Es una discusión de cuánto le pagás. Claro. Le pagás menos. ¿Pero por qué vas a pagar menos? ¿Porque sea más grande? No, al mozo grande le pagan menos. Lo que pasa es que el sueldo básico es bajo. A ver, de a uno. Al mozo joven. Y porque le pagan menos y le dicen, completás con la propina. Completás con la propina. El mozo grande es un mozo formado, que lleva años en la profesión, que sabe no solo decirte con qué vino marida viene este plato, sino que te trae, te trata de una manera que vos te sentís como casi que estás comiendo en la casa de él. Sí. Y eso tiene un valor de mercado que en los restaurantes, salvo algunos, están decididos a no pagar. ¿No te crees que eso es...? Bueno, es una conjunción, lo estoy escuchando atentamente. Tiene que ver que no hay política de Estado, tiene que ver con lo que dice el flaco con respecto a la experiencia que le pagan dos pesos a los pibes, muchas veces extranjeros, que por ahí, viviendo mal acá está mejor que en los países donde vienen, les pagan dos pesos, los negrean, no te metás con el sindicato, entonces todos somos responsables. Y en cuanto a lo de la profesión, coincido con Adriana, hay que arreglamentarse, algunos tenemos una bendición de que estamos trabajando constantemente, y si no, hay que... Sí, pero vos tocás mucho la realidad, ya vamos a hablar de la fundación, porque te duele, porque tenemos ahí conversaciones privadas, y hay gente que se involucra, y hay gente que no le importa, no tiene por qué saberlo, pero Larry, conoces a fondo cómo está viviendo mucha gente. Sí, bueno, porque hace... Mirá, yo estoy trabajando en tres fundaciones, soy parte de la Casa del Teatro, la Casa del Teatro, que Linda Pérez hace un trabajo fantástico que nos está costando cada vez más, está muy complicada la situación, como secretario de la Fundación La Flia, y además la Fundación Pediátrica Argentina, o sea que... Claro. Tengo tres universos de los que te puedo hablar. Bien, vamos a hablar, nos está llamando Luciana Arias desde el móvil, así que atenti, Luciana, estamos con vos. Sí, porque recién le preguntaba a Nelly, que está acá esperando el colectivo, y que por lo que me cuenta, estaba muy en sintonía con esto que ustedes estaban conversando desde el piso. Nelly, ¿qué piensa usted respecto del papel que tienen las personas por ahí adultas mayores, particularmente mujeres, hoy en día en nuestra sociedad? ¿Se habla de sus problemáticas? ¿Se entiende sus historias? ¿Se trata de reflejar, por ejemplo, en la ficción esto o no? Que somos personas que estamos bastante rezagados en todos los temas, tanto sea salud, como medios de transporte, laborales, son temas que no se tocan en casi ningún lado de la sociedad, que deberían tenernos un poco más en cuenta. En mi caso particular, soy una persona grande, casi a punto de cumplir 70 años, y sin embargo salgo a trabajar todos los días, y sin embargo eso no se tiene en cuenta. ¿Por qué le parece que pasa esto? Por una necesidad económica. No, me refiero, ¿por qué le parece que la sociedad, por ejemplo, no cuenta historias de personas adultas mayores? No se las visibiliza. ¿Por qué le parece que pasa esto? Como si no existieran en un punto. En tema salud, es totalmente el abandono que hay. En tema transporte, igual. porque siempre están trastrabas en todos lados. Es bastante abandonado el tema en actos mayores. Tiene que subir al colectivo, así que la vamos a dejar. Pamela, ahora voy a ver si puedo encontrar a alguien más que pueda sumarse a esta polémica. Igual ya vamos a ir. Gracias.